Tengo que contarte algo Veo cosas que no están acá Y tengo el vicio de perderme en las alturas Porque en tierra no puedo ni caminar Tengo cuatro personalidades Una, dos, tres, cuatro Cuatro pasaportes falsos Voy escuchando lo que dice mi destino Pero hay veces que no lo puedo evitar Y empiezo a recordar Qué bueno era el amor Quiero volver a amar Una vez más me vuelvo a equivocar No puedo desentrar ¿Cuál es la señal que enciende El fuego de nuestro amor? ¿Qué hay debajo del disfraz? ¿Qué hay debajo del disfraz? ¿Quién se esconde y quién es que está acá? Estoy cansado de vivir en tu locura Pero hay veces que no lo puedo evitar Y empiezo a recordar Qué bueno era el amor Quiero volver a amar Una vez más me vuelvo a equivocar No puedo desentrar ¿Cuál es la señal que enciende El fuego de nuestro amor? Estoy cansado de vivir en tu locura mujer Pero hay veces que no lo puedo evitar Y empiezo a recordar Me vuelvo a equivocar No puedo desentrar Suave es la señal Que enciende El fuego de nuestro amor Enciende El fuego de nuestro amor ¿Qué hay debajo del amor? De la señal ¿Qué hay debajo del amor? La 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 la